Hola a todo el mundo, vengo a hablaros de una cosa muy especial, que es el cuento de Violeta. Es muy bonito, lo ha escrito una mujer que era asociada al santuario y que el caso de Violeta le marcó profundamente. Es solidario con el santuario, todo va... bueno, aquí lo dice... Es todo solidario para el santuario y es... O sea, la verdad es que yo no quería... no quería verlo, no lo había visto hasta ahora porque... Es un cuento para... para niños y niñas, que lo podéis regalar y leer... Es muy bonito. Entonces, comprándolo nos ayudas, ayudas al santuario. Esto no va por Amazon, esto lo tenemos nosotros directamente, lo enviaremos, puedes aprovechar y comprarlo con los calendarios. Súper bonito, ya te lo digo. La cabrita voladora. Es muy bonito, entonces. Está basado en la historia de Violeta, en su viaje a ese lugar maravilloso. Está siendo un poco... Bueno, y os va a encantar. Recordaros que podéis ayudarnos comprando el libro. Todo va para el santuario, o sea, directamente lo tenemos nosotros y ella ha costeado todos los gastos del libro, con lo cual es todo. Ahora mismo no recuerdo cuánto era, lo pondremos en la descripción. O sea, lo teníamos desde hace una semana y media, creo, pero no había querido verlo porque me pongo triste y no me gusta estar triste. Pero bueno, pero es muy bonito, es muy inspirador y creo que os va a gustar mucho y a quien conociera a Violeta le va a encantar. Por eso, que comprándolo... Que comprándolo... Nos ayudas, que nos puedes ayudar también donando, que estamos en una situación complicada y tenemos que caminar de terreno lo antes posible. Ella habría sido súper feliz en ese terreno. Ahora, lo que estamos ahora recaudando es para animales como ella, que tenía necesidades especiales. Sabéis, bueno, pues que era un caso extraordinariamente especial y increíble que sobreviviera durante siete meses un día. Y tenemos muchos habitantes que somos como ella y ayudándolos nos permitirá hacer felices a muchas más Violetas, Pistachitos y muchos animales que te llegan al corazón y te marcan profundamente. A todas las personas que os marcó Violeta, os va a encantar el libro y a toda la gente que queráis, niñas, gente que le guste leer este tipo de cuentos, pero le va a gustar a todo el mundo. Es que lo he visto y tenía que aguantar las ganas de... No lo abro porque ha quedado un vídeo un poco así. Comprarlo, ayudarnos y muchas gracias por todo y el recuerdo de Violeta, la cabrita más especial del mundo.